Quizás ahora ya hay un ambiente de paz, sin amenazas, esta es un poco la realidad a día de hoy y hay que oír al oráculo de la ciudadanía. Sí, porque se ha abierto un poco el abanico en el Congreso, ya no es, sí es cierto que es PSOE y PP las dos fuerzas más potentes, pero han irrumpido otras alternativas, otros partidos políticos, José Antonio. Sí, sí, efectivamente, han irrumpido, te refieres a nivel estatal, efectivamente, irrumpen en Valencia el partido ECUO, bueno, Geroa Bay, pero lo que pasa es que Geroa Bay no deja de ser Nafarroa Bay cambiado de nombre, y rompe, bueno, con una importancia mayor, como es, por ejemplo, Unión de Progreso y Democracia, es decir, esta mañana incluso la anécdota de que sea un actor como Toni Cantó el que ha salido como... Bueno, no es de extrañar tampoco que sea, no es la primera vez que hay 12 fuerzas políticas, 12 o 13, no las he contado, pero en el año 79, quiero recordar que también hubo este mismo número de fuerzas políticas. Lo que pasa es que nos pilla un poco ya, muy antiguo, no estábamos acostumbrados a otros movimientos. Hombre, anecdóticamente te diré que con el problema de la pérdida, importante pérdida de votos y de escaños del Partido Socialista, ayer en un programa de televisión un representante importante del Partido Socialista, fundamentalmente la Asamblea de Madrid, creo, voy a decir el nombre, Antonio Miguel Carbona, me hizo muchas gracias porque hizo referencia a que en realidad el PSOE no es la primera vez que tiene menos diputados, llegó a tener hasta uno solo, uno solo, el señor Pablo Iglesias, efectivamente fue en 1910, pero bueno, te digo no. Pero en el año 79 yo creo que cuando empezamos a hablar de 77, 79, 82, 86, yo creo que muchas veces es importante también tener en cuenta cuál ha sido la evolución de voto. Yo creo que la foto está clara, decía ayer Iñigur Kuyu que Euskadi es Euskadi, España es España, y por lo tanto, Anne, como socióloga en Euskadi, se vota a la izquierda, en España a la derecha. Sí, bueno, es cierto que el PP ha irrumpido en todo el Estado español, a diferencia de Euskal Herria, o más bien Euskadi, la Comunidad Autónoma Vasca. Sí que es cierto que estas elecciones suelen tener aquí una participación más baja, y eso ya lo habéis comentado, por la distancia respecto a votar aquí o votar a Madrid, como ocurre con las europeas, y eso suele afectar al voto soberanista. Y es cierto que en estas elecciones se ha roto con esa fotografía del 50-50, que se suele dar entre soberanistas y constitucionalistas. Y bueno, pues con la irrupción de Amayur como fuerza soberanista de izquierdas, pues sí que se ve la diferencia con el Estado español, pero es cierto que el PNV es el que ha ganado el número de votos, y estamos hablando de una derecha quizá diferente a la del PP, pero que no es una izquierda. Hablamos, Anne, de votos, y precisamente en Euskadi, aquí en Euskadi ha sido la única comunidad en la que ha crecido este porcentaje de participación respecto a otras elecciones. Entonces, lo comentan muchos, lo achacan a la izquierda berchale, a que la izquierda berchale se ha podido presentar otra vez a las elecciones. No sé tú como socióloga, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero que quería aclarar es que la izquierda berchale como tal no se ha podido presentar a las elecciones, ya que SORTU sigue ilegalizada. Es algo que no se está comentando en ningún medio de comunicación. SORTU es la última formación que ha presentado la izquierda berchale en solitario y no ha podido presentarse en estas elecciones. Bueno, pues sí es cierto. Sí que es cierto. Que se llevan los votos, de alguna manera. Es cierto que está representada en esta coalición y además de manera mayoritaria, junto con Euskadi Cartasuna, Aralar y Alternativa. Y bueno, pues es verdad que estamos en un escenario muy distinto, nuevo incluso, con el cese de la violencia por parte de ETA, también con Pachi López como Lendacari. El PSOE en la Lendacaricha es un escenario nuevo. Y bueno, estamos en plena crisis económica y hay que tener todo ello en cuenta para ver que aquí la gente se ha movilizado más y ha acudido a votar. También, como habéis comentado, porque el Partido Nacionalista Vasco ha conseguido movilizar a todos sus votantes, cosa que no suele ocurrir en este tipo de elecciones. No suelen acudir todos sus votantes y han sacado todas sus armas para que todos acudan a votar. Comentábamos en nuestro informativo, Amayur ya ha pedido un adelanto electoral. El Lendacari dice que quiere seguir, quiere agotar esa legislatura. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que el Partido Socialista va a adelantar, se va a mantener firme? Porque claro, es la última esperanza, viendo el mapa como ha quedado por lo menos en Euskadi, es la última esperanza que le queda al Partido Socialista de estar ahí. Bueno, previsiblemente no van a anticipar demasiado la convocatoria que correspondería, en todo caso a lo sumo a marzo del 2013. Pero va a ser una situación incómoda, sin duda, para un gobierno monocolor que no deja de ser en unas generales el tercer partido más votado, soportado o apoyado por el cuarto partido. Yo creo que la situación es sumamente incómoda. Yo creo que también las formaciones políticas que ya están pasando por el gobierno vasco están comprobando que estar en el gobierno no significa mejorar resultados. Es verdad que ha habido de por medio también una crisis o lo que se quiera, pero en otras épocas tampoco los gobiernos, cuando no han estado, cuando han sido débiles, han tenido que estar apoyados en multipartidos y demás, demuestran que ocupar la lenda caricha no es asegurar mejores resultados. Aquí hemos tenido una prueba, el batacazo del PSE se ha dado en la comunidad autónoma y bueno, es verdad que no mejorarían resultados anticipando demasiado esa convocatoria, pero va a ser una situación difícil y habrá que ver también el propio PP en una situación distinta en el Estado, pues cómo maniobra. Aunque no cabe prever, yo apostaría si tuviese que hacer una predicción que no se van a adelantar demasiado y que en el 2012 probablemente sea un año sin elecciones. Pero la reclamación que ha hecho a Mayur y que ha hecho a JPNV, pues de que la legitimidad de un gobierno que tiene estos resultados, porque esta es la realidad de las urnas, pues en fin, está un poco en entredicho. Yo voy a decir una cosa sobre esto del adelanto de las convocatorias de elecciones. A mí es tanto como decir que si en principio las legislaturas tienen una idea o una tendencia de estar cuatro años, en principio lo que se tiene que pensar es por el general que hay que estar cuatro años. Lo demás implicaría el pensar que las legislaturas están en función del tiempo que transcurra entre unas elecciones y otras, sean cuales sean esas elecciones. Me explico. En Andalucía, por ejemplo, las elecciones municipales. Las elecciones municipales fue un fracaso del Partido Socialista, que era ya el primer fracaso del Partido Socialista en Andalucía, que era el partido mayoritario en Andalucía. Ya por esa razón ya se piden elecciones, una convocatoria de adelanto de elecciones. Aquí, en este momento, efectivamente hay un cambio, hay una modificación en el campo político y también se pide unas modificaciones. Por tanto, yo pienso que deberían mantenerse, en principio, si no hay razones necesarias y obligatorias, que es lo que podía existir en el momento en el cual José Luis Rodríguez Zapatero toma la decisión del adelanto de las elecciones generales. ¿Por qué? Por una situación de crisis y por otra cuestión es que las demás serían muy... Pero, José Antonio, igual no se trata de que haya habido un cambio en el electorado, sino que se produjo un momento en que es verdad que persistía una inaceptable violencia terrorista, y por tanto hubo quien no se pudo presentar. Entonces, no es que la base social en Euskadi no es tan cambiante, aunque es verdad que modifica según el tipo de convocatoria, según sean municipales, forales, autonómicas o generales. Pero la base de la comunidad autónoma vasca es la que era también en el momento... Perdona, yo lo que me estoy refiriendo es a nivel general, a nivel general, o sea, a nivel genérico. Es cierto, las convocatorias y la legitimidad es por cuatro años. Y queda en manos de Lenda Cari, en el caso del Estatuto de Rica, adelantarlo o no. Y por tanto, legalidad absoluta. Efectivamente. ¿Qué podría pasar ahora con el Partido Socialista, dados dos resultados?